¡Hola, booties! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Pau, bienvenidos a The Vegan Booty. Y bueno, el video de hoy es un video un poco diferente a lo que normalmente les subo aquí en el canal. Si vieron mi video que les subí hace algunas semanas de Life Update, donde les conté que he estado haciendo las últimas semanas y así, les platiqué que en mi cumpleaños en septiembre me fui de vacaciones una semanita a París y la verdad es que la pasé increíble. Estuvo muy, muy cool. Me fui solita y honestamente fue una gran experiencia. Si nunca han ido de viaje sola, solo, soles, se los recomiendo muchísimo. La verdad es que es algo muy, muy chido que siento que todos deberíamos experimentar al menos una vez en la vida. Pues bueno, les estuve enseñando gran parte del viaje en mis historias en Instagram, que por cierto, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme por allá. Y recibí muchas preguntas acerca del viaje, de cómo lo había buqueado, el hotel, el vuelo, las comidas y de todo. Entonces más bien les dejé una cajita de preguntas en las historias para que me dejaran como que diferentes dudas. Y decidí armarles este videíto contestando como que varias cosas que me parecieron interesantes, importantes y así. Y para darles algunos consejitos o tips de cosillas que a mí me han servido. Y bueno, espero que los consejitos que les dé en este video les ayuden mucho para planear su próximo viaje. Siento que todos los tips que les voy a dar les pueden servir no solamente para París, sino para cualquier parte del mundo donde quieran viajar. Así que espero que les sea de utilidad. Y si les sirven estos videos y les gustan, recuerden que me ayudan muchísimo regalándome un like. Si son nuevos en el canal, se pueden suscribir aquí abajito. Y antes de ir al video, tenemos un colaborador. Y el colaborador para este video son nuevamente mis amigos de Dacier. Que si ustedes no saben qué es Dacier, es esta marca de fragancias deliciosas, veganas y libres de crueldad. Que están inspiradas en fragancias de alta gama, pero a una fracción del costo. Y les juro que me encanta Dacier porque tiene una gran variedad de fragancias. Todas están deliciosas. Yo llevo meses utilizándolas, impregnan riquísimo. No, bueno, me fascina. En esta ocasión me mandaron dos fragancias. La primera es esta, que es la Citrus Tea. Que está inspirada en De Noir Van Neuf de Le Labo. Y les juro que huele riquísimo. Es una fragancia muy fresca. Que se siente así como bosquecito cítrico. Siento que es como un aroma muy zen, muy relajante. O sea, si tuviera que definirlo en una palabra, diría que es calma. Porque de verdad, o sea, te lo pones y es como que un estado así de relajación, súper rico. Si les gustan los aromas frescos, que no sean como súper overpowering. Pero que al mismo tiempo tengan como carácter y así. Este les va a encantar. Les digo, no es como muy fuerte. No es nada dulce. Es cítrico. Y da como ese vibe bosquecito, calmacén. Me encantó. Está ideal para el día a día. Y la otra que me mandaron es esta, que es la Floral Violet. Que está inspirada en Daisy de Marc Jacobs. Esta definitivamente es una fragancia más dulce. La verdad es que me gustó un poco más la de Citrus Tea. Pero esta también está rica. Si te gustan las fragancias que son como más dulces, más florales. Esta te va a encantar. Tiene top notes de watermelon, pomelo, strawberry, eve middle notes de violet, gardenia, jasmine, base notes de musk, vanilla, blonde woods. Esta por ejemplo me gustó mucho, pero siento que no está en mi estilo. Siento que es un poco más mi estilo la de Citrus Tea. Pero también está muy muy rica. Les digo, es como dulce. Un poquito más floral, pero también fresca. No exageradamente dulce. También tiene como algunos toquecillos ahí afrutados. Está bastante rica también. Esta siento que a lo mejor no la utilizaría tanto para el día a día. Lo utilizaría más como para a lo mejor una salita con amigas, un date de día o así. Está rica. Otra cosa que también me encanta de Dacier es que ellos están tan seguros de la calidad de sus productos. Que si por alguna razón no te gusta la fragancia que pediste. Si llega a tu casa, la hueles y dices, la verdad es que no es lo mío, no me encantó, no es lo que yo esperaba. La puedes devolver y te devuelven tu dinero sin ningún problema. Eso se me hace muy cool. Es una excelente garantía. Sobre todo si estás dudosa de comprar una fragancia por internet. Justo por la parte de que no la vas a poder oler y así. No te preocupes. Haz tu pedido. Y si no te gusta, lo devuelves y no hay ningún problema. Y puedes probar después otra fragancia hasta que encuentres la que más te guste. Porque te puedo asegurar que en Dacier vas a encontrar alguna fragancia que te guste. Porque hay una gran variedad de fragancias para hombre, para mujer, unisex y de todo tipo. Les digo, tales, amaderadas, florales, un poquito más frescas. De verdad tienen todo tipo de fragancias. Y las que yo he probado hasta el momento no han decepcionado. Y si ya los convencí de darle una oportunidad a Dacier para oler rico. Les voy a dejar aquí abajito en la descripción un código de descuento que pueden utilizar. Que les va a servir mucho además de los precios ya súper bajos que hay en las fragancias de Dacier. Para que se ahorren un dinerito extra y vayan a probarlo. Y pues bueno, muchísimas gracias Dacier por haber colaborado nuevamente conmigo en este video. Y obviamente también muchas gracias a ustedes por apoyar a los colaboradores y por ver este video. Y bueno, antes de entrar de lleno a los detalles del viaje, quiero responder una pregunta que me hicieron muchísimo. Y es ¿por qué decidí ir a París en mi cumpleaños? La verdad es que yo ya había ido antes a París y a mí se me hace una ciudad hermosa. Me encanta la cultura, el arte, la arquitectura, la gastronomía, todo acerca de París. Y pues honestamente era como el lugar al que quería ir en mi cumpleaños. Les digo, a mí me gusta mucho. Sé que es una ciudad que tiene como opiniones encontradas. Hay gente que le encanta y le ama como yo. Y hay gente que la odia y cree que está súper sobrevalorada. Personalmente yo siento que es una ciudad que al menos tienes que conocer una vez en tu vida. Porque sí, tiene como su magia. Igual como les decía, los tips que les voy a dar les pueden servir para viajar a cualquier parte del mundo. Pero sí, esa fue básicamente la razón por la que yo decidí ir en mi cumpleaños. Y aparte porque ustedes saben que a mí me encantan los museos. Y por ejemplo, yo nunca había ido al Louvre. O sea, había entrado al Louvre. Entonces como que también era como de, quiero ir y estaría súper cool ir en mi cumpleaños. Y fue exactamente lo que hice. Entonces sí, esa fue básicamente la razón por la que me decidí ir a París. Y les digo, si nunca han ido, recomiendo. Y bueno, ahora sí, entrando a los detalles de la planeación del viaje y demás. Creo que lo primero que tienes que hacer para empezar a planear el viaje es tener tres cosas definidas. Que pueden ir como ajustándose y moviéndose en el proceso de planeación. Pero siento que al menos tener como esas tres cosillas ahí medio definidas pueden ayudarte bastante. Uno, pues es obviamente a dónde quieres viajar. Dos, cuál es tu presupuesto. Y tres, cuánto tiempo te quieres ir de viaje. Y bueno, obviamente pues van dependiendo como mucho la una de la otra. Porque pues a más lejos te quieras ir, pues también probablemente va a ser más el capital que vas a necesitar. Y pues también, ¿no? Entre más días te quieras ir, también vas a necesitar más dinero. Entonces como que pues eso se puede ir ajustando. Y obviamente, ¿no? Los presupuestos pues pueden variar mucho. Yo siento que por ejemplo, París es una ciudad que es cara. Pero igual podrías hacer un viaje con bajo presupuesto si te organizas bien sin ningún problema. Y honestamente creo que podría picar como para cualquier ciudad del mundo. Obviamente pues si te quieres quedar como en hoteles más lindos. O estar comiendo todo el tiempo afuera en restaurantes y demás. Pues sí, obviamente vas a tener que meterle más a la parte del presupuesto. Pero sin duda, si planeas y como que lo haces todo un poquito más austero. Puedes hacer viaje sin ningún problema, considero yo. Y bueno, una vez que tengas definidas estas tres cosas. El destino, el presupuesto y el tiempo que te quieres ir. Creo que puedes empezar a armar ya como que un esqueleto itinerario. Que te puede ayudar bastante para definir pues más o menos qué quieres ir haciendo cada día. Y también para que investigues qué costo tienen las actividades que quieres ir haciendo. Porque como les digo, a lo mejor puedes elegir muchas actividades que sean gratuitas. Y además ya ahorrar como un poquillo en eso. Pero a lo mejor si quieres entrar como algún monumento, algún museo. O ir como a algún espacio en específico. Puede que tenga algún costo. Igual si vas a querer salir a comer todos los días. O si vas a querer salir como algún día de fiesta o así. Pues también empezar como a contemplarlo en tu presupuesto. Y pues les digo, empezar a armar como un esqueleto más definido. De lo que quieres hacer de tu itinerario. En esta parte de armar el itinerario. Yo la verdad es que les recomiendo que número uno. Sean súper realistas. Y no se atasquen de cosas. Yo siento que es súper normal. Que como vas a hacer el viaje. Pues ya vas a estar allá. Y así quieres aprovechar al máximo. Pero honestamente yo al menos soy de la idea de que es mejor como conocer poquitas cositas. O moderado número de cosas. A tratar de conocer todo. Y realmente no conocer nada. Porque vas como corriendo de un lado a otro. A mí me gusta más ir con calmita. Poderme detener en los lugares. Ver, caminar. Si se me antoja algo de comer. Poderme para comer. Tomar un café. Lo que sea. Y no andar como que corriendo. También pues ya es gusto de cada quien. Pero personalmente yo siento que así se disfruta mucho más el viaje. Y también les recomiendo que piensen bien qué es lo que quieren hacer ustedes. O sea, qué tipo de viaje quieren hacer ustedes. Porque siento que también es muy común que a veces vayamos a lugares turísticos. Y la gente te diga como. Ah, no. Tienes que conocer esto. Porque esto es súper típico. Y toda la gente que viene a París. O que viene a Roma. O cualquier parte del mundo. Va y tiene que conocerlo. Y o sea, sí entiendo que hay lugares que son muy emblemáticos. Y obviamente pues tienes que conocerlos. Por ejemplo, en el caso de París. Pues sí, es muy recomendable que vayas al menos y veas la Torre Eiffel por afuera. O que vayas al arco del triunfo y le vas por afuera. Pues porque sí. Esas son cosas como muy básicas, ¿no? O el Louvre. Pero a lo mejor, por ejemplo. Si no eres muy fan de los museos. Pues a lo mejor pagar la entrada al Louvre. Solo porque todo el mundo te ha dicho que tienes que ir. Y a lo mejor a ti ni te gustan. Y cuando estás en tu país jamás vas a un museo. Pues como que no le va mucho sentido. A lo mejor buscar como una actividad que a ti te guste más, ¿no? Por ejemplo, en mi caso. Todo el mundo me decía. Que es que la tumba de Napoleón. Y yo la verdad es que ya la conocía. Y honestamente sé que aunque todo el mundo va ahí así. A mí no me interesaba conocerla como por dentro. Entonces, pues sí. O sea, como que ya la conoces por fuera. Y fin del comunicado. Porque pues no es el tipo de monumento que a mí me interesa conocer o así. Pero pues a lo mejor justo alguien más que sí es como súper fan de Napoleón o lo que sea. Pues sí, no lo va a querer ir a conocer. Entonces como que siento que también eso es importante. Como que consideres que es importante para ti ir a conocer. Y no te dejes llevar tanto como por lo que los demás te dicen que deberías de hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, no recomiendo subir a la Torre Eiffel porque siento que es caro. O sea, más caro, por ejemplo, que subirte al Arco del Triunfo. Y personalmente yo siento que las vistas del Arco del Triunfo son mucho más bonitas. Porque desde el Arco del Triunfo sí ves la Torre Eiffel. Y desde la Torre Eiffel, aunque pues la vista no es mala. La verdad es que les digo, es más caro. Hay un buen de gente, etcétera, etcétera. Pero si tu sueño es subirte a la Torre Eiffel, hazlo. O sea, yo personalmente no. Y prefiero mil veces el Arco del Triunfo. Pero es eso, o sea, como que elijan lo que ustedes quieran. Y realmente como que basen su itinerario para ustedes. Y planeen el viaje para ustedes. Y no para lo que todo el mundo les ha dicho que tienen que conocer. Entonces también importante en esa parte que se informen bien de las cosas que quieren conocer. Para que no se dejen llevar por lo que todo el mundo les dice. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando empecé a armar el itinerario, les digo. Yo ya sabía que quería que muchas cosas giraran alrededor como de museos. O de algunos turcillos y así. Entonces como que yo nada más me ponía una o máximo dos actividades en el día. Y me daba como mucho espacio para ir con calma a comer, a caminar, a ir a comprar cositas o lo que fuera. Y pues también como que era flexible. Obviamente en los museos como los reservé con anticipación. Y pues tienes que meter fecha y hora en la que quieres ir. Pues eso sí no lo podía mover. Pero pues realmente como que las otras actividades eran flexibles alrededor de eso. Y les digo, trataba como de no atascarme de cosas. Para no sentirme presionada de correr de aquí a allá y así. Pues disfrutar un poco más el viaje. Y bueno, una vez que ya tengas como medio armado ese esqueleto y tu itinerario. Puedes empezar a buscar el vuelo y el hotel. Yo la verdad es que estuve buscando en diferentes plataformas, páginas, apps y demás. Y honestamente yo sentí que para mí el mejor precio y lo que más me convenía al final. Era comprarlo a través de Best Day. Aclaro, no es para nada patrocinio, no es pagado. Ojalá lo fuera. Pero pues no, yo lo pagué full. Y les digo, estuve viendo como en diferentes de que Expedia. También estuve viendo como en una página que me recomendaron la de Skyscanner o una conci. Como para ver si encontraba como los vuelos más baratos. Todos estuve viendo también como directamente en las aerolíneas y directamente en los hoteles, las reservaciones. Y honestamente les digo, en Best Day, a la hora en que compré como junto el vuelo y el hotel. Fue lo que más combino, salía más barato. Y aparte el hotel incluía también el desayuno buffet y así. Entonces sí, la verdad es que por esa parte sí les recomiendo como buscar por varios lados. Pero a mí personalmente Best Day fue la opción que más me convenció. Varios de ustedes me preguntaron exactamente cuánto era lo que había gastado en el vuelo y en el hotel. Y aquí hay algo importante. Yo reservé el vuelo y el hotel con bastante tiempo de anticipación. Con ocho meses de anticipación casi empezando el año. Justamente porque pues si te tomas tu tiempo y lo haces con bastante anticipación. Pues tienes una mayor posibilidad de elegir entre una variedad de vuelos, hoteles. Y obviamente los costos son más bajos. Entonces eso sí también se los recomiendo. Tratar de no hacer el viaje de forma muy precipitada. Porque vas a tener como que menos tiempo para checar, para ahorrar y así. Entonces siento que sí hay que tomarse como un tiempecillo para planearlo y hacerlo súper bien. Y bueno, les digo, en mi caso yo me tomé como ocho meses antes. Yo lo compré con bastante anticipación. Y pues en ese momento cuando empezó el año yo todavía estaba con mi ex. Entonces el plan era hacer el viaje juntos. Al final pues me terminé yendo yo solita. Pero se los menciono porque pues cuando compramos el vuelo y el hotel era una reserva para dos personas. Tanto vuelo, ida y vuelta y el hotel para dos personas. Y por ejemplo de los dos iban a ser o bueno fueron 86 mil pesos. O sea 43 mil pesos por persona. Pero si no mal recuerdo del vuelo eran alrededor como de 22 mil pesos y el resto del avión. Entonces podríamos decir que era como mitad y mitad por persona. O sea de los 43 mil pesos como que 22 mil eran del vuelo ida y vuelta. Y el resto del hotel. Y la verdad les digo, yo estuve como que checando en diferentes plataformas. Y directamente con las aerolíneas, directamente en los hoteles y así. Y esta fue la forma en la que más me combinó. Y también por ejemplo en Best Day puedes pagar a mes sin intereses. Entonces si ustedes están interesados en eso. También creo que es una plataforma que puede convenir bastante en esa parte. Y bueno, ¿cómo elegí el vuelo? Les digo que yo compré las dos juntas ahí en Best Day. Pero a la hora en que tú quieres seleccionar el vuelo te da como una lista. O sea puedes elegir entre diferentes aerolíneas y diferentes vuelos. Y obviamente pues hay diferentes costos. Yo lo único que les recomiendo es que revisen súper bien detalles como qué tipo de equipaje incluye. Porque hay muchos vuelos que solo incluyen equipaje de mano. Y si tú te vas a ir de mochilazo o así, pues está súper bien. Nada más necesitas eso. Pero yo personalmente sí me quería llevar una maleta documentada. Porque sabía que quería regresarme con recuerditos y ropita que comprara, cosillas así. Entonces sí me quería llevar una maleta documentada. Entonces me enfoqué como en buscar vuelos que ya incluyeran la maleta documentada. También es importante que chequen cuántas escalas tiene el vuelo. Porque hay algunos vuelos que se ven muy baratos. Pero a la hora en que te metes a ver el vuelo es un vuelo que tiene dos escalas. Y que un vuelo de 12 horas de aquí a París se termina convirtiendo en un vuelo de más de 24 horas. Porque haces un montón de escalas y en las escalas obviamente pierdes tiempo. Entonces también chequen eso porque de pronto pues lo barato te puede salir caro. En la parte de que vas a perder un montón de tiempo para llegar al destino. Y aparte acuérdense que por ejemplo si vas a Europa pues ya vas a perder de por sí un día por la parte del cambio de horario. Entonces sí creo que eso es como importante que tomen también en cuenta. Yo en mi caso elegí un vuelo que les digo traía las maletas documentadas. Lo cual estuvo muy cool. Me fui por Air Canada. Lo único malo es que tuve que hacer una escala. Que la verdad no fue una escala tan larga. O sea le aumento 4 horas a mi vuelo. Al final mi vuelo duró 16 horas de aquí a París. Porque hice una escala en Montreal. Y pues les digo ahí en Montreal estuve como detenida como 2 horas y media, 3 horas. Pero al final sentía que era lo que más me convenía. Porque no se elevaba el precio por llevar la maleta documentada. Y la verdad es que dije bueno unas por otras y pues no está tan mal. Lo único es que por ejemplo en mi caso como hice la escala en Canadá. Además de mi pasaporte tuve que sacar un ETA. Que es como un permiso de entrada a Canadá. Nada más para hacer la escala. Que la verdad es súper sencillo de sacar. O sea te metes a una página, metes tus datos, los datos de tu vuelo y ya. Súper rápido te llega tu mail como en 20 minutos la autorización. Y ya nada más la presentas cuando llegas al aeropuerto. Y sin problema. Pero se los menciono porque varios de ustedes me preguntaron si se necesitaba como algún tipo de documentación especial. Y la verdad es que de aquí a Francia. O sea si eres mexicano de aquí a Francia no necesitas nada más que tu pasaporte mexicano. Como para cualquier salida internacional. Y les digo solamente yo tuve que sacar la ETA porque hice escala en Canadá. Pero si no hubiera hecho escala y me hubiera ido directo. Solamente hubiera necesitado mi pasaporte. Obviamente si ustedes son de otro país o van a otro lugar. Pues siempre chequen qué documentación necesitan. Pero por ejemplo igual si quieres buquear un vuelo internacional ya necesitas tener el pasaporte. Porque te lo va a pedir a la hora en que quieras hacer la reserva en línea o así. Entonces también es importante que si van a querer viajar fuera del país este año. Pues se apuren a sacar su pasaporte para que lo tengan listo. Por si encuentran alguna oferta de un vuelo y eso y lo quieran comprar. Pues no se les vaya por no tener el pasaporte. Entonces saquen su pasaporte. Y aparte a veces decimos ay para que lo saco. No tengo dinero ahorita para viajar. Pero les digo algo. O sea siento que eso es como la primera forma de manifestar. O sea como hacer cositas que le hagan saber al universo. Así como de quiero viajar ¿sabes? No sé cómo pero quiero viajar y estoy lista para hacerlo. Sé que a muchos les va a sonar como muy de Lulu este consejo. Pero háganlo. Háganlo. O sea si quieren viajar aunque ahorita digan. Es que no sé con qué medios lo haría. Si pueden sacar un pasaporte sáquenlo. O sea díganselo al universo. Por último con respecto al vuelo. Recibí también muchas preguntas acerca de qué onda con la comida vegana en el vuelo. O cómo me fue con eso. Y les quiero contar algo rarisísimo que me pasó. Que no se los conté en Instagram. Porque se los quería contar en el video. Porque es una historia medio larga. Pero estuvo muy extraño. Se dan cuenta que cuando yo reservé a través de Best Day los vuelos y eso. Vi que era a través de Air Canada. Y dije bueno me voy a meter a ver si Air Canada ofrece algún menú basado en plantas. O qué onda. Entonces me metí a la página y sí decía como de ay si ofrecemos menú basado en plantas. Vegetariano, gluten free, whatever. Y pues solamente cuando hagas como que tu check-in. Ahí te va a preguntar en alguna parte cuál es como tu preferencia alimentaria. Y ahí pues ya eliges ¿no? Y dije ah pues perfecto. Entonces un par de días antes a la hora de hacer mi check-in justo en línea y así. Le estuve picando ya saben con mucho cuidado. Siguiente no sé qué no sé qué. Nunca encontré la bendita opción para poderle poner que quería comida basada en plantas. Llegué al final del check-in. Nunca me preguntó y yo así de mmm. Y como literal lo hice la neta unas horas antes de irme al viaje. Pues ya mi tiempo me dio como de llamar a la call center de Air Canada. Para ver si podía meterlo en mi comida y así. Como que ya dije ay no ya. O sea ni me quiero enredar. Ya comeré algo como que en la escala. O ya veo qué onda. Este ya lo resolveré como buena vegana. Ya estoy acostumbrada que no haya nada para mí. Así que ya veremos qué pasa. Y pues ya no me aguité y justo ¿no? O sea viajé México-Montreal. Y ya de Montreal a París fue que nos dieron de comer. Y justo no había opción basada en plantas. Así que no comí nada más que un panecillo que me dieron. Y pues ya por café y así. Y pues yo lo que yo llevaba. Porque eso sí se los recomiendo bastante. Sea como sea siempre lleven snacks en su mochila. Sobre todo si van a hacer un viaje largo. Siempre snacks. Si llevan una alimentación basada en plantas. Les va a ayudar muchísimo. Porque nunca vas a ver si puede haber siquiera una bendita manzana. Entonces siempre carguen con algo que les pueda ayudar. Y no vayan a sufrir durante el vuelo. Pero bueno pasó eso en la ida. Y ya en el regreso dije no me vuelve a pasar. Ahora sí voy a hacer mi check-in. Con mucho cuidado. Y pues con unas horitas más de anticipación. Porque también dije bueno a lo mejor. Como no lo hice con tanto tiempo de anticipación. Ya no me apareció como la opción o algo así. Dije bueno me voy a tomar como más tiempo y tal. Y cuando hice el check-in para el vuelo de regreso. Pasó exactamente lo mismo. Nunca encontré la mentita opción. Dije ya me vale. Y pues más que ya que estaba ya en París y así. Dije no va a tomar tiempo de mi último día en París. Para llamar y asegurarme que hay una comida. Ya compro cualquier cosa y lo que sea. Y pasó algo muy raro. Porque ya dan de cuenta que cuando ya iba en el vuelo. París-Montreal. Yo iba en la fila de en medio de asientos. Porque ya ven que los vuelos internacionales. Hay como fila en medio. A la derecha y a la izquierda ¿no? Entonces yo iba en la fila de en medio. En las hileras de en medio. En el asiento que está junto al pasillo. Junto a mí iba un chico. Que venía en un grupo. Junto con otros chicos que estaban ya en las otras filas de asientos. En la primera fila. Y se veía que todos venían como de la copa de rugby. Había habido como una copa de rugby ahí en París. Porque todos traían sus playeras. Y ya saben todo muy fifas. Y pues se veía que todos venían en grupito y así. Pero a él le tocó sentarse acá junto a mí. Y hagan de cuenta que viene el carrito. Las aeromosas con el carrito. Para dar la parte de las bebidas y demás. Y este chavo se venía quedando dormido ¿no? Entonces estaba como él recargado. Con los ojos cerrados y así. Y tenía su bandejita esta salida. Bueno la esta charolita. Bueno la cosita esta. Ya saben que sacas para comer. Entonces estaba él ahí no sé qué. Y en eso cuando están repartiendo las bebidas. Veo que la aeromoza saca de abajo del carrito. Una charola. Y la charola tenía pegado arriba un post-it. El post-it decía así como el número de asiento de él. O sea ya saben que el número de fila 36. Y el asiento F o whatever. Y abajo decía VEJ. Y les digo el post-it pegado encima como de la charola de comida. Y le deja a él la charola. Y él así hasta abre los ojos así como de ¿qué onda? Porque pues les digo venía como dormido y se queda así. Y yo la verdad vi su charola y le dije no manches. A él si le dieron opción vegana o vegetariana. Porque pues no sabía de qué era el VEJ. Dije él si encontró la opción en el check-in. Y lo que pensé fue como ay que curioso. Que o sea dos personas veganas vegetarianas sentadas juntas en el vuelo ¿no? Este y pues ya nada más así como que morí un poco de envidia. Porque dije ay esta persona si pudo pedir su opción ¿no? Y ya pero vi que él hizo como cara de what the fuck. Y volteó a ver a sus amigos. Y los amigos también lo vieron con cara de what the fuck. ¿Qué está pasando? Pero pues ya pasó, terminaron de repartir las bebidas y así. Y ya pasó el carrito de regreso ya repartiendo la comida ¿no? Entonces empiezan a repartir las comidas. Nos pregunta la hermosa mi chico este y a la persona que estaba junto a él. De que ¿qué queríamos? ¿no? Si pollo o pasta. Entonces yo todavía ilusa pensando que podía haber la esperanza de que la pasta no tuviera queso. Le pregunté que oye la pasta tiene queso. Y me dijo que sí, que es pasta Alfredo. Y yo de mmm. Y pues ya me iba a resignar a decirle que me diera como la manzana y el panecito que venía en la charola. Y en eso el chavo que le habían dado la charola vegana le dice a ella de que oye es que yo no sé por qué me dieron este a mí. Yo no pedí menú especial, me puedes dar a mi pollo o así. Y entonces ella le dice ¿no pediste tú menú especial o vegano o así gluten free? Y él así de no, 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 nada de eso no es mío. Y entonces escucho yo porque pues esto está pasando así ¿no? De que yo estoy en medio de esta conversación y yo ¡ah! Y entonces le pregunto a ella, le digo de que ¡ah! Oye, ¿esto es vegano? Y ella me dice sí. Y yo ¡ah! Me lo puedo quedar yo. Y me dice ella ¡ah! Y entonces seguramente fuiste tú quien lo reservó. Y nada más se equivocaron a la hora de poner el post-it, el número de asiento, pero seguramente es la tuya. Y yo por dentro de ¡bueno es posible porque yo no lo reservé! ¿Saben? Y yo así de ¿qué está pasando universo? ¿Qué está pasando? Pero yo así de ¡sí, sí, seguramente! ¿Saben? Entonces ya agarré la charola y yo como que estaba toda impactada. Y también como que en el momento volteé porque dije a lo mejor aquí alrededor hay una persona que sí lo pidió y que sí. O sea, es de él esa persona esta comida y yo me la voy a comer ahorita muy así de que ¡uh! Y pues ya como que volteé así como a ver si alguien decía ¡no! Es que yo pedí o lo que sea. Este, y pues nadie ¿no? Y les digo que estaban pues puros estos chavos todos rugby y ya saben. Entonces así pues todos de que no, nadie de nosotros pidió vegano ¿no? Y yo de que súper feliz con mi comida vegana que no sé de dónde salió. Y ya el chavo se quedó con otra charola ya que le dieron omnívora normal. Y los amigos hasta le estaban haciendo burla de que ¡aja! Te iban a dar el vegano y no sé qué y así y yo súper feliz con mi comida vegana. Y les digo, o sea, súper raro porque yo no lo reservé. O sea, él tampoco lo reservó y de alguna forma llegó ¿saben? O sea, como que muy extraño. Pero bueno, el punto es que ya así de que lo abrí y súper rico porque era como un ratatouille que traía igual arrocito. Me dieron también, bueno, un panecito, una ensalada que está horrible porque la derecha era una vinagreta espantosa. También traía como una margarinita. Y siento que algo se me está olvidando, pero bueno, ahí le tomé fotos y ya se las pondré por aquí. Pero les digo, me impactó. O sea, porque mi número de asiento literalmente era el asiento de junto del sticker que le pegaron arriba a esa comida especial. Que no era del chico que iba en ese asiento y que él nunca le había pedido. Entonces como muy raras las formas en las que el universo luego actúa y así. No sé, se me hizo de lo más extraño. Pero bueno, pasó eso. Después repartieron unos snacksillos y repartieron como unas empanaditas que eran las omnívoras, eran rellenas de carne. Pero también había opción vegana y también se le iban a dar a él y obviamente ya como que la hermosa luego luego me lo dio a mí. Y era una empanadita igual, les digo, de la misma marca. Pero la mía era de curry de garbanzos y estaba buenísima, vegana, deliciosa. O sea, gran comida vegana en Air Canada. Si ustedes logran reservarla, háganlo, sí vale la pena. O sea, yo la verdad es que la próxima sí me va a tomar el tiempo de hablar porque siento que sí vale la pena, sí estaba buena. Creo que es la primera vez que he comido comida de avión y he dicho, pues está rico, ¿saben? O sea, la primera vez en mi vida. Entonces, chido, no sé cómo pasó. Les digo, es de esas experiencias del universo. Ayer estaba viendo justo un meme que decía como, cuéntame algo que te haya pasado que nadie te cree. Siento que esto, no me están creyendo algunos de ustedes, pero les juro que pasó. O sea, súper raro, súper raro. No sé, el universo tiene luego formas muy extrañas de actuar, pero sí. Bueno, ya hablamos de la parte del vuelo. Ahora les voy a platicar del hotel. ¿Cómo fue que yo elegí el hotel? Lo mismo, ahí en vez de ahí te da como una lista de diferentes hoteles y pues obviamente hay diferentes categorías y así. Yo aquí personalmente lo que les recomiendo siempre que vayan a elegir un hotel es sacar literal un mapa de la ciudad a donde van a ir y ver geográficamente dónde está su hotel y dónde están las cosas a donde ustedes quieren ir y qué tan estratégico es la ubicación para llegar a esos lugares. Porque siento que a veces cuando eliges un hotel te vas muy con la finta de que este se ve bonito o este pues dice que a 8 kilómetros no está tan lejos o así. Y a lo mejor la distancia en números no es tan lejos, pero a lo mejor es un lugar de difícil acceso donde a lo mejor no hay estación del metro o no llegan rápido los subvers o el camión o lo que sea que tú vayas a tomar para transportarte. Entonces yo sí les recomiendo siempre sacar un mapita que es justo lo que yo hice y ver así como a ver estos hoteles son los que me interesan o los que están dentro de mi presupuesto o lo que sea. Dónde están, ubicarlos y ubicar las cosas a donde ustedes quieren ir y ver cuál es la opción que más les conviene. Porque creo que es la forma más estratégica y en la que también vas a aprovechar más tu viaje porque no vas a estar perdiendo el tiempo de que en el transporte, en los trayectos y así. Entonces eso fue lo que yo hice y yo elegí el hotel que elegí. Elegí el Crown Plaza Republic. La verdad es que ese hotel me pareció una gran opción y si ustedes están buscando uno, yo se los recomiendo full porque está justo enfrente de la Plaza de la República. Y ojo, también lo mismo, no me regalaron nada, no es patrocinado y nada, yo lo pagué todo completito. Pero me pareció muy bueno porque está justo enfrente de la Plaza de la República que tiene una estación de metro que tiene cinco líneas. Entonces es muy buena para accesar a diferentes lugares, exactamente donde esté el hotel es donde se junta el distrito 3, 10 y 11. Entonces la verdad es que la ubicación es muy buena, está muy cerca de Lemare que es un barrio que a mí me gusta mucho, se me hace muy bonito, hay muchas tiendas, muchos lugares veganos. Y también me fijé en eso, en que muchos de los lugares veganos que yo quería ir a conocer estaban de fácil acceso en ese hotel. Les digo, como que siento que tenía muchas cosas que estaban muy buenas, muy limpio, muy bonito. La verdad es que la atención también todos fueron súper amables en el comedor, en la recepción, en todos lados siempre me atendieron súper bien. Y no es un hotel de gama alta, o sea, más de que cinco estrellas, pero tampoco es un hostal o un hotel de gama baja, es como que gama media, tres, cuatro estrellas. Tienen también como un espacio para que puedas llenar tu botella de agua, o sea, se me hizo un hotel la verdad bastante bueno. Y me gustó mucho que, por ejemplo, mi cuarto tenía una vista muy linda hacia la Plaza de la República, entonces todos los días me despertaba muy parisina y así. Me gustó, si volviera a ir a París, volvería yo creo que a considerar quedarme en ese hotel. 9 de 10 me quedaría ahí, así que sí, ese es el hotel que yo elegí, pero les digo, ustedes hagan el ejercicio dependiendo de donde ustedes quieran ir. Hagan el ejercicio de ubicar geográficamente su hotel y realmente como que consideren varias opciones. Y no se casen con un lugar solo porque es bonito o está cerca de no sé dónde o dice que tiene vista no sé qué. O sea, siento que es más importante que sea como de fácil acceso y que ustedes puedan moverse fácilmente a que sea un lugar que está bonito cuando estás ahí, pero salir de ahí vaya a ser súper imposible o te vaya a costar un montón de dinero porque hay que tomar Uber, hay que hacer esto, aquello. Entonces consideren eso a la hora de reservar su hotel. Otra cosa que considero que también es importante a la hora de reservar su hospedaje, ya sea que decidan quedarse justo en un hotel como lo hice yo o en un Airbnb, que yo estuve cotizando Airbnbs y la verdad no salía mucho más barato que quedarte en hotel. Entonces yo por eso la verdad decidí hotel, porque ustedes saben que a mí en mis vacaciones me gusta que me tiendan la cama, me gusta que todo esté limpio sin que yo tenga que hacer nada y así. Entonces a mí me encanta la idea hotel, pero si ustedes quieren un lugar que tenga como cocina o lo que sea, Airbnb podría ser una opción, pero algo que sí les recomiendo es que busquen que su hospedaje esté cerca de lo que ya les decía, estaciones del metro, que el transporte sea de fácil acceso, pero también de supermercados y farmacias. Siento que son dos cosas que de pronto no consideramos, pero pues justo si quieres ir a comprar algo rápido, necesitas algo como emergencia y así, pues es bueno que sepas que alrededor de donde estás hay esas cosas y que no vas a tener que tomar el metro o cualquier, les digo, cualquier transporte. Yo justo también ahí donde me quedé había muchísimos lugares, o sea, había un Carrefour literal caminando a cinco minutos, había un Franprix también ahí en la misma plaza, una farmacia que era 24 horas en la misma plaza de la República. Entonces les digo, a mí me encantó ese hotel, se los recomiendo la verdad. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del transporte, que también preguntaron mucho por eso. Como yo les decía, yo me estuve moviendo full en metro. Mucha gente dice que el metro parece súper peligroso. La verdad es que no es mucho más peligroso que el metro SDMX. Como en todos lados, hay gente que te roba, hay gente de los que te bolsean, te sacan las cosas. Sí, o sea, hay peligro como en cualquier lado, entonces es súper importante que si usan el metro tengan la misma precaución que si estuvieran en el metro de cualquier otro lugar, porque a veces mucha gente cree que porque es el primer mundo pueden andar con el teléfono, pueden andar descuidando sus cosas y así, y la verdad es que no. O sea, siempre va a haber alguien a las vivas en cualquier parte del mundo queriéndote robar, entonces tú tienes que andar más viva que ellos. Entonces sí, mi recomendación es que si vas a usar el metro, es seguro, pero tú tienes que hacerte responsable de tus cosas. Lo que les recomiendo es traer sus cosas siempre a la vista. Si van a usar una mochila, no la traigan full atrás, traiganla como de ladito. Cuando se suban al metro, pues abrácenla. O sea, básicamente tener las mismas precauciones que tendrías en tu tierra, tenerlas lejos, porque en todos lados está el peligro. Pero el metro, la verdad es que yo siento que es bastante efectivo, es rápido, es puntual. Y dentro de todo, pues es seguro con sus precauciones. En mi caso, les digo, yo ya he ido a París antes, entonces yo ya conocí el metro y demás, y pues no me sentía insegura de subirme al metro sola o andar moviéndome en metro. Entonces para mí, desde el principio, esa fue la opción de transporte que elegí. Obviamente hay Uber, hay camiones, etcétera, pero les digo, a mí el metro se me hace como lo más eficiente y la forma en la que más me gusta moverme cuando estoy allá. Además de que obviamente es mucho más económico que andar tomando Ubers. En mi caso, lo que yo hice es que yo compré un pase semanal, un weekly pass, que cuesta 31 euros. A mí me convenía bastante porque cubre 5 zonas, que cubre pues básicamente toda la ciudad de París, y alcanza también a cubrir la parte de que si quieres ir a Disney Paris o si quieres ir a Versalles, también alcanza dentro de esas 5 zonas que cubre. Entonces te ahorras también ese boleto de tren. Y les digo, costaba 31 euros, entonces a mí me convenía mucho, porque como me iba a estar moviendo en metro todos los días, me iba a ahorrar bastante dinero, porque un viaje sencillo cuesta 2 euros, entonces pues con viajar dos veces diario todos los días que iba a estar, ya iba a sacar sin problema lo de la tarjeta, lo del pase semanal. Pues por eso me decidí por el pase semanal. La verdad es que siento que conviene bastante, pero hay un detalle con ese pase semanal. Ese pase semanal solamente sirve de lunes a domingo. O sea, si tú lo compras, por ejemplo, el miércoles, te va a servir del miércoles al domingo, no de miércoles a miércoles. Entonces, en mi caso a mí me convenía porque yo llegué a París el lunes y me fui el domingo. Entonces le pude sacar full provecho a ese pase. Pero si tú, por ejemplo, llegas el jueves, pues solamente lo vas a poder usar jueves, viernes, sábado y domingo. Y por ejemplo, si llegas el viernes y compras el pase el viernes, ya no te va a servir ni para el viernes, ni para el sábado, ni el domingo de esa semana, sino que va a empezar a correr hasta el lunes. Entonces tomen eso en cuenta. Si ustedes quieren comprar ese pase semanal, conviene, pero depende de cuándo llegues a París, cuánto tiempo vayas a estar y pues cuánto lo vayas a usar. En mi caso les digo, me súper convenía porque igual fui a Versalles, entonces ya me estaba ahorrando lo de ese pase del tren, que son como, creo que como 5 euros, una cosa así. Y siento que igual, si tú vas a hacer como varios viajes en metro, te vas a estar moviendo por ahí, súper conviene ese pase semanal. Lo puedes comprar en cualquier estación del metro. Lo único que te piden es que lleves una fotito de tamaño infantil, porque se la tienes que pegar al pase, porque si te detiene alguien de seguridad y te lo pide y no tiene tu foto pegada, te pueden multar y ahí sí te va a salir en una lana. Entonces es súper importante que lleven su fotito y se la peguen al pasecito este, que es una tarjetita, que de hecho en varias estaciones del metro ahí en París hay como estas cabinitas de foto y ahí te la puedes tomar. Pero pues si no quieren estar batallando, pues ya llévense su fotito infantil desde aquí. Pero bueno, si no son precavidos y se la quieren tomar allá, pues también allá en varias estaciones del metro hay donde. Pero pues sí, esa es la forma en la que yo lo hice. Pero si ustedes no quieren, igual les digo, pueden comprar viajes individuales. Les digo, cuestan 2 euros. Hay otra cosa importante que no les mencioné. Es que esa tarjeta, yo les digo, yo la usé solamente en el metro, pero también te puedes subir a los camiones, o sea, ir por arriba. A mí no me gustan los camiones porque no me gustan ni aquí en México, la verdad. Siento que a mí el tráfico lo detesto y detesto ir como que parada y sentir que no avanzamos. Yo prefiero mil veces el metro, aunque no voy viendo nada, porque yo sé que mucha gente prefiere ir por arriba porque dicen, ay, bueno, al menos vas viendo el paisaje y la ciudad y así. Yo no, a mí me estresa más el tráfico. Prefiero no ver nada, pero ir más rápido. Entonces, yo por eso elegí el metro. Pero importante que sepan que si eligen la tarjeta semanal, también podrían usar los camiones. Ah, bueno, y del transporte del hotel al aeropuerto y del aeropuerto al hotel, también podrías usar ese pase semanal porque también cubre llegar hasta el aeropuerto y te podrías ir como que en un pedacito en tren y luego ya agarrar metro hasta tu hotel. Yo la verdad llegué tan cansada que no quise hacer eso porque igual hubiera podido comprar el pase ahí mismo en la estación del aeropuerto. Pero les digo, yo llegué tan cansada que fue como, no, ya lo compró allá y ahorita sí me voy en taxi. Me costó alrededor de 45 euros el taxi del aeropuerto a mi hotel, pero la verdad es que les digo, lo super valía porque yo ya venía muerta y yo ya no quería andar cargando mi maleta por ningún andén ni nada. Pero que sepan que lo podrían hacer. O sea, si ustedes no son tan flojos como yo, sí podrían irse desde el aeropuerto hasta su hotel con el mismo pase semanal comprarlo ahí mismo en el aeropuerto y ya empezarlo a usar para irse directo al hotel. Bueno, siguiente tema es el internet porque muchos de ustedes me estuvieron preguntando cómo le hice para estar conectada todo el tiempo y de hecho eso se los pregunté a ustedes, les pedí a ustedes recomendaciones de Sims o cualquier servicio que hubiera para poder tener internet fuera de México y me recomendaron muchísimo Hola Fly y de verdad yo se los recomiendo a ustedes igual muchísimo. Me encantó. Full va a ser la compañía que utilice para el resto de mis viajes, el resto de mi vida porque súper bueno el servicio. O sea, tuve internet de verdad en todo momento desde que llegué a París hasta el último segundo que estuve ahí nunca me quedé sin internet, súper buena velocidad. Les digo, estuve subiendo historias, buscando cosas, utilizando mapas de todo y me sirvió perfecto. Muy sencillo de usar, es una eSIM, entonces ni siquiera te tienes que preocupar de que te llegue a tu casa y cambiar el chipsito ahí en el aeropuerto ni nada. O sea, te mandan un código a tu mail y todo un instructivo que la verdad está muy fácil de usar y de verdad muy fácil de usar porque yo soy un tronco para la tecnología y no le fallé, entonces les puedo asegurar que es muy sencillo de utilizar. Ahí al menos en el iPhone se configura súper fácil, pero me imagino que en Android igual a estar muy sencillo. Lo que haces es que unas horas antes de llegar a tu destino, que yo lo configuré desde que estaba en la sala de abordar aquí en CDMX, configuras como que todo como viene, les digo, en el instructivo, que es muy fácil así, pasito a pasito. Y ya cuando llegas a tu destino, activas esa línea o ese SIM que configuraste y empiezas a usar esa línea, no tienes ningún problema. A mí me costó súper barato, de verdad, 27 dólares los 7 días de internet ilimitado. La verdad se me hizo regalado. Y les digo, el servicio muy, muy bueno y funciona sin ningún problema. O sea, yo estuve haciendo llamadas a través de WhatsApp, llamadas a través de Instagram, mandando mensajes, les digo, de todo. Y nunca tuve un solo problema. Entonces se los recomiendo muchísimo. Lo de Hola Fly. Y de hecho, ellos sí me dieron como un código de descuento. No directamente como por estar afiliada ni nada, sino que es como que un código que le mandan a todo el mundo, ya sabes, como para que lo compartas con tus conocidos. Entonces, si les interesa, se los voy a dejar aquí abajito. No sé de cuánto sea el descuento, pero pues algo será. Y les digo, la verdad, muy, muy bueno. Y tienen diferentes paquetes, o sea, como de 7 días ilimitados, un mes, o sea, como diferentes planes y así. Muy chido, se los recomiendo. Les digo, me costó 27 dólares. Y siento que lo de los mejores, 27 dólares invertidos en el viaje, for sure. Ahora, las comidas. Eso también me lo preguntaron muchísimo. ¿Qué onda con las comidas? ¿Si se me hizo difícil o no encontrar opciones basadas en plantar? Y les juro que no. O sea, muy impresionada quedé de lo vegan friendly que es París. Yo no había ido a París ya siendo vegana. Y de verdad quedé impactada porque en todos lados, o sea, incluso en lugares que no son basados en plantas, encontré opciones veganas deliciosas. Por ejemplo, hay una pastelería que es como... Pues sí, una pastelería popular que tiene varias sucursales ahí en París que se llama Mesón Landemén, donde probé una tarta de manzana buenísima, se los juro, deliciosa, de las mejores que he probado. Y también tenían muchísimas opciones basadas en plantas de que... Crabs, ensaladas, tenían también como una tartita de fresas. O sea, en todos los lugares llegué a encontrar como dos, tres opciones veganas. Lo que sí me di cuenta es que en las cafeterías como regulares no suele haber leches vegetales. O sea, como que no son muy populares por alguna extraña razón. A menos que obviamente vayas a un Starbucks o algo por el estilo, pero así como cafeterías más chiquitas normales no suelen manejar como leches vegetales. Y les digo, en general hay muchísimas opciones basadas en plantas y también muchos restaurantes basados en plantas. Lo que yo hice fue utilizar Happy Cow, que ya les he recomendado esa aplicación muchísimo. Es súper buena cuando vas de viaje. La forma en que funciona es que descargas la app, creas tu perfil y esa app a través de tu ubicación te dice qué lugares veganos o vegetarianos, tanto restaurantes, tiendas, etcétera, hay a tu alrededor. Entonces está muy bueno porque la verdad es que a cualquier lado que llegues pues encuentras opciones y así. Y algo que se me hace muy cool es que la gente puede dejar como sus reviews y sube sus fotos y demás. Te puedes dar ideas de qué está bueno, qué pedir, qué evitar y así. Entonces la verdad es una app que a mí me gusta bastante. Sé que hay otras aplicaciones, pero yo personalmente esa es la única que utilizo y me funciona súper bien. Así encontré pues casi todos los lugares veganos a donde fui. Y como les decía, parte de los lugares que son full veganos, también hay muchas opciones en muchos otros lugares. O sea, desde que sándwiches, grabs y así. También muchos lugares como de falafel y así que ofrecen opciones basadas en plantas. También vi muchos lugares como de ramen o de foe que tenían opciones veganas. Entonces siento que también mucho es cosa de que vayas como que abriendo los ojitos y viendo como que qué te vas encontrando en la calle. Porque les digo, hay muchas opciones. También en los supermercados me impresionaron los refris. O sea, de todo, de que jamones, quesos, muchas imitaciones de carne, pescado. O sea, muchas, muchas opciones veganas. Entonces, lo que les decía al principio del video, siento que puedes viajar incluso con bastante bajo presupuesto. En el sentido de que si no quieres estar comiendo diario en restaurantes o así, que obviamente te va a elevar el presupuesto. Puedes comprar en el super y hacerte tus propias comidas. De que cosas sencillas, ya saben, sándwiches, baguettes, alguna ensaladilla ahí fácil y así. Y como París, por ejemplo, es un lugar que se presta muchísimo para hacer picnics porque hay parques en cada esquina y pues todo es como muy lindo, muy estético. Y siento que queda perfecto si quieres hacer como un viaje bajo presupuesto y estar haciendo picnics todo el día y así. Se me hace una excelente idea. Yo la verdad estuve tentada a hacerlo varios días, pero como había varios lugares veganos a los que quería ir y comer y así, pues de pronto no aplicaba hacer diario picnic. Pero la verdad les digo, creo que es una gran opción porque opciones veganas en los supermercados hay muchísimas y de diferentes presupuestos y así. Y más si tú te hospedas en un Airbnb o en un lugar que tenga cocinita o así. Siento que tienes posibilidades ilimitadas porque les digo, hay muchísimas opciones en los supermercados, en las panaderías y demás. Así que por esa parte, cero se espanten. Y les digo, la app de Happy Cow les ayuda muchísimo. Y sí, por esa parte, no batallé absolutamente nada. Incluso en los supermercados encontré panadería tipo lo que sería de que Bimbo o Tía Rosa, ya saben, como empacada vegana. O sea, de que chocolatines veganos, croissants veganos. Entonces, la verdad es que por esa parte, si llevan una alimentación basada en plantas, no se preocupen. París es super vegan friendly, hay de todo. Y de verdad que el nivel de la comida, impresionada. Buenísimo. Uno de ellos fue, por ejemplo, Veggie Patisserie, que se los súper recomiendo ir. Es una pastelería vegana, pero con unos pastelitos que neta son arte. O sea, yo no había visto pastelería vegana así nunca. Igual, Land & Monkeys es otro lugar que también tiene pastelería que dices, wow. Y allí en Land & Monkeys tienen aparte también muchas cosas saladas, igual sándwiches, quichés. Deliciosos esos dos lugares. Siento que son un super must. Hay de todo, les digo, cosas dulces, cosas saladas. Y en verdad todo increíble y hermoso. O sea, cosas que las ves y te mueres de ganas de comértelas. Y al mismo tiempo no te las quieres comer porque son hermosas. Esos dos lugares siento que son un full sí. También fui a otro lugar que también se me hace un full sí, que se llama Le Potager du Marais. Que es comida francesa tradicional, pero vegana. Y igual, delicioso. Yo ahí pedí un beef boc guiñón que estaba, bueno, no les puedo ni contar. Buenísimo, igual la champaña, deliciosa. Ese lugar tienen sí o sí que ir. Si van, súper importante, hagan reservación porque se llena. Yo tuve suerte y creo que el que atiende el mesero es el dueño. Lo sospecho porque era demasiado amable, demasiado lindo. Y cuando llegué le dije, ay, oye, es que no tengo reservación. Pero llegué temprano, llegué como a las 7. Y me dijo, mira, si comes rápido, si te vas antes de las 9, sin problema te puedo dar mesa. Y yo, ah, seguro que en menos de dos horas acabo. Y sí, o sea, porque hagan de cuenta, a las 8 que me fui, ya estaba lleno el lugar. Entonces, si van a ir, sí les recomiendo hacer reservación para que no les pase lo que a mí y estén a nada de quedarse sin lugar. Porque súper conviene. Y les digo, el beef boc guiñón está delicioso. Pero yo estuve viendo lo que le servían a todos los demás y todo se veía buenísimo. Entonces, ese lugar también se los súper recomiendo. Fui también a otro lugar que se llama Ajude with the Man. Ese lugar me gustó mucho el concepto. O sea, tiene como tienda y aparte tiene como una tienda de ropita y accesorios veganos muy cute. Todo como muy curado, muy bonito. Y la carta también muy buena. Ellos ofrecen como un menú del día que lo hace como también un poquillo más económico. Y la comida estaba rica. La verdad es que la comida estaba muy rica, bien servida. Ese lugar también me gustó mucho. Fui dos veces, de hecho. Un lugar en el que, por ejemplo, le tenía mucha ilusión y como que, la verdad, me decepcionó un poquillo, era Cloud Cakes. Tiene como muy buenos reviews en Happy Cow y así. Y la verdad, lo que probé no me disgustó. O sea, me gustó. O sea, probé un matcha, un panquecito de calabaza con chispas de chocolate y un croissant. No se me hicieron malos, pero definitivamente no el mejor panquecito que he probado en mi vida y mucho menos el mejor croissant que he probado en mi vida. Entonces, se me hizo como... O sea, no malo, les digo, pero equizón. Sobre todo porque yo tenía como mucha expectativa de ese lugar. Pero igual, o sea, no se me hizo malo. La verdad es que en ningún lugar se me hizo malo. Pero sí, o sea, de pronto como que yo llevaba como una expectativa de, ah, va a estar deliciosa. Y se me hizo como... Nada que no haya probado ya antes. Probé también los macarons veganos de la Dure. Por favor, no gasten en ellos. La verdad es que eso sí se me hicieron como de lo más mediocre del viaje. La verdad no se me hicieron nada buenos. Pero por otro lado, los de Land & Monkeys, buenísimos. Y los de Bege Patisserie, también buenísimos. Entonces, de verdad, vayan a esos lugares. Pero sí, los de la Dure, caros. Y la verdad, mediocre. Y por ejemplo, en mi caso, mi hotel incluía desayuno buffet. Entonces, de alguna forma como que me ahorré el desayuno. Girl, mad. Lo único que hacía era ir de pronto al supermercado y comprarme como que un yogurt vegetal para complementar. Porque obviamente no había como muchísimas opciones veganas en el desayuno. O sea, tenían, por ejemplo, un pudines de chía con leche de coco. Tenían leche de soya. Que la verdad, les digo, lo agradezco. Porque en muchos lugares no suele haber leches vegetales ahí en París. Como en lugares que no sean veganos. Entonces, era muy bueno que hubiera leche de soya en el desayuno. Tenían como algunos cereales de caja que eran aptos. Pan de caja que igual era apto. Fruta. O sea, como que muy básico. Pero pues ya con el yogurt y así podía como complementarlo un poquillo. Y la verdad es que eso me ayudó mucho. O sea, tener el desayuno ahí. Porque pues ya no perdía tiempo. O sea, desayunaba ahí mismo. Y ya me iba directo aquí al museo o a lo que fuera a ser. Y ya a la hora de la tarde pues ya comía bien en algún lugar vegano que ya tuviera como bien pineado que me gustara. Ah, también fui a un lugar de hamburguesa que se llama Hank Burgers. Que la verdad estaban muy buenas. Tenían como diferentes tipos de carne y así. Me gustó mucho. También decía llevaba un montón de hambre. Pero igual se me hizo muy rico ese lugar. Creo que esos fueron todos los lugares veganos a los que fui. Estoy tratando de hacer memoria. Pero igual en Instagram les dejé en historias destacadas guardadas todas las historias de París para que vayan y las chequen. Y también chequen como que los lugares. Porque obviamente ahí están taggeados los lugares. Entonces más fácil van. Y ustedes siguen también la cuenta. Y pues ya lo pueden ir checando y así. Pero sí. La verdad es que todos los lugares a donde fui. Deli. Y les digo en muchos lugares encontré opciones veganas. Entonces también eso está muy cool. Les digo en muchos lugares de falafel. De foo. De ramen. Donde puedes encontrar sushi y así. Entonces todo es cosa como de. Pues sí. Llevar como algo planeado de dónde quieres ir. Pero igual ir fluyendo. Entrar a los supermercados. Ver qué encuentras. Pues les digo. Siento que eso es parte del viaje. Y también el no ir con las prisas. Te permite hacer eso. Como que ir fluyendo un poco. Ir viendo qué cosas hay en diferentes lugares. Donde a lo mejor no esperarías encontrar y así. Entonces sí. La verdad les digo. Por esa parte de las comidas. No se preocupen. En París al menos. Hay muchísimas opciones veganas. Y la app de Happy Cow te ayuda bastante. Ah bueno. Una última cosa que se me estaba pasando de la parte de los restaurantes. Es que me lo preguntaron mucho cuando les enseñaba como que las vitrinas y eso. Que muchas cosas tenían como dos precios. Y decían como Amporté o Surplase. Cuando algo dice Amporté es el precio para llevar. O sea tú lo compras y te lo llevas y te lo comes en otro lado. Y Surplase es que vas a comer en el lugar. Y normalmente Surplase sale más caro. O sea sale como unos dos o tres euros más caro que llevártelo. Y les digo yo personalmente siento que en un lugar como París. Pues te conviene más llevártelo. Ahorrarte ese dinero. Y hacerte un picnic en cualquier parquecito bonito que encuentres por ahí. Pero igual justo se los quería mencionar. Porque también fue algo que me preguntaron mucho. De que por qué las cosas tienen dos precios. Es por eso. Porque en muchos lugares tienen como un precio. Dependiendo si vas a comer ahí o si te lo vas a llevar. Ahora el tema de los museos. Muchos de ustedes me estuvieron preguntando. Cómo le hice para reservar mis museos. Qué les conviene y así. Yo de una lo que les decía al principio. Creo que tienes que tener como un itinerario definido. Porque eso te va a permitir que no pierdas tanto tiempo. Obviamente en un itinerario como les decía atascado. Para que también tengas como un poquillo de libertad. Pero yo sí reservé como mis museos con anticipación. Porque justo no quería perder tiempo en las filas. En estar comprando el boleto. O sea como que en todo eso quería como ahorrármelo. Entonces yo ya tenía definido. Que por día quería hacer como una actividad principal. Y bueno los museos eran como la actividad principal. En la mayoría de los días. O algún como tourcillo. Entonces en mi caso por ejemplo el Louvre. El Museo de Orsay. El Palacio de Versalles. Que es la entrada al Arco del Triunfo. Todo eso yo lo compré con anticipación. En línea lo puedes comprar. Nada más metes la fecha. La hora en la que quieres ir. Y pues ya te presentas con tu boleto. Ni siquiera lo tienes que llevar impreso. O sea con que lo traigas en el teléfono. Lo muestras. Te lo escanean. Y entras sin problema. Y les digo definitivamente conviene. Porque por ejemplo el día que fui a Orsay. Ese día llovió en la mañana. Entonces yo llegué. Y entré luego luego. Pero la gente que no iba a boleto. Tuvo que hacer la fila en la lluvia. Y pues pierdes tiempo ahí. Te mojas etcétera. Entonces ¿pa' qué? O sea yo sí les recomiendo comprar sus boletos con anticipación. A veces incluso sale más barato. Cuando los compras con anticipación. Solamente algo importante. Es que cuando los compren en línea. Y no sé. Busquen en Google. Louvre Tickets. Busquen la página específica del Museo de Louvre. Y compren directo ahí. Porque si ustedes lo buscan así en Google. Les van a aparecer los primeros resultados. De compañías que venden como tours. O cosas así. Y a veces les venden el mismo boleto. Pero 10 dólares más caro. Que comprarlo directamente en la página. Solo porque ellos son intermediarios. Entonces no se vayan con los primeros resultados. Siempre compren sus boletos directamente en la página del museo. O del monumento al que vayan a ir. Porque les digo. Va a ser más seguro. Va a ser más barato. Y pues sí. Yo sí les recomiendo llevar eso ya comprado. Para que se ahorren las filas. Y no estén perdiendo el tiempo. Los precios de los museos y así. Todos oscilan a los 20 euros. O sea. Calcúlenle 20 euros para casi todo. Excepto Versalles. Que cuesta alrededor de 35 euros. Me parece. Ya la entrada al palacio. Y también a los jardines. Que siento que si no conoces. Sí súper vale la pena. Yo ya había ido a Versalles. Pero decidí volver a ir. Porque cuando fui a Versalles la primera vez. Fui en una época muy mala. O sea. Era inviernísimo. Entonces todos los jardines estaban secos. O sea. No lo disfruté. Aparte también estaba lloviendo. Entonces. No. No realmente no conocí bien. Como que la parte de los jardines. Y bien bien así como el palacio. A todo lo que da. Entonces decidí ir. Y la verdad es que no me arrepiento. Porque estaba hermoso todos los jardines. O sea. Como que las views y todo. De hecho. Me hice también un picnic ahí en los jardines. Súper cool. Entonces sí. Súper recomiendo también ese paseito a Versalles. O sea. Si les late esa onda. Pero bueno. Les digo. Más o menos los precios van entre los 20 euros. A los 35 euros. En ese tipo de atracciones. Pero igual. Como les decía al principio. Cuando armen su esqueleto. Busquen los precios de los lugares a donde quieran ir. Para que vayan teniendo como un presupuesto. Y de preferencia. Pues compren todas esas entradas con anticipación. En esta misma parte de los museos. También les quiero recomendar otra actividad que yo hice. Y que se las recomiendo bastante. Más aún si están viajando solas. O solos o soles. Porque te puede permitir conocer gente. Y también si tienes ganas de tomar un tourcito. Pero que a lo mejor no te salga tan caro. Esto te puede convenir mucho. Que son los walking tours. Hay varias empresas que hacen walking tours. Yo tomé ahorita uno. Ahí en Montmartre. Con una empresa que se llama Walkative. Pero sé que también hay otras empresas. Hay una que se llama también Guru Walk. O algo así. Y la forma en la que trabajan estos walking tours. Se me hace muy chida. Porque tú entras a la página. Y pues hay diferentes destinos. En mi caso les digo. Yo entré a la página. Y me metí a París. Y busqué. Y hay miles de tours de diferentes cosas. O sea por ejemplo. Hay tours hasta con temática de Emily in Paris. Donde te llevan como a conocer. Los diferentes lugares donde se rodó Emily in Paris. Hay pues de diferentes cosillas. Y por ejemplo. Pues yo tomé uno de Montmartre. Que pues te lleva a conocer como que todo el barrio de Montmartre. Hasta arriba. Hasta el Sagrado Corazón. Pero pues vas conociendo la casa donde vivió Van Gogh. Y como que varias cosillas así chidas. Y la verdad es que los guías son muy buenos. Son gente local. Y la forma en la que funcionan es que les digo. Tú entras. Eliges el tour que quieres tomar. Lo reservas a la hora y el día que te convenga. Y ya te dicen cuál es el lugar donde se van a reunir. Llegas al punto de reunión con el grupo. Hacen todo el tour caminando. Y al final del tour haces el pago que tú quieras. O sea literalmente esos tours se mantienen a través de propinas. Tú no pagas nada al reservar. Por eso también es importante que si reservas. Y a la hora no vas a poder ir. Canceles pues para tener respeto por el tiempo del guía y así. Pero pues les digo. Al final tú pagas lo que tú quieras. Ellos te recomiendan que mínimo des unos 5 euros. Pero ya de ahí en adelante pues lo que tú quieras dar. Y la verdad es que creo que es muy accesible. Porque si tú compras un tour así. Como que solo para ti. O un tour de los privados. De no sé máximo 8 personas o así. Pues normalmente salen mucho más caros. O sea desde 50 euros hasta mucho más arriba. Entonces siento que estos tours que son más económicos. Porque pues vas caminando y así. Y donde tú das la propina que tú quieras. Son muy buenos si vas tú solito. También te permite conocer otras personas. Y les digo. Son tours básicos. O sea no se esperen así como un tour de 3 horas. O sea por ejemplo mi tour duró una hora. 45 minutos una hora. Pero la verdad mi guía era muy accesible. Muy agradable. Nos dijo muchas cosas. Muchos datos muy curiosos. Estaba muy informado. Muy dispuesto a resolver dudas. Y la verdad es que pues todo el grupo como muy lindo. Y así les digo. Puedes conocer como gente nueva. Si viajas solo es una gran opción también. Para no andar paseando a lo mejor como full solito. Por ciertos barrios que a lo mejor no conoces. Y les digo. Hay de todos. Allí en París había como tours por el barrio latino. Tours por Montmartre. Tours con la temática de Milín París. Tours como que por alrededor de todo el río. O sea como que depende de lo que tú quieras ir a conocer. Y les digo. Igual les voy a dejar las páginas aquí abajo. Y funcionan de esa forma de las propinas. Entonces si ustedes están viajando con un presupuesto limitado. O quieren conocer gente nueva. O simplemente no quieren andar dando la vuelta solitos. Esos tours les convienen bastante. Les digo. Yo tomé ahorita uno con Wokative. Pero hay muchas otras empresas. Así que pues ahí chequenle. El siguiente tema. El tema de la comunicación. El idioma. Cómo le hice y así. Como les digo. Yo ya había ido antes a París. Y yo hablo un poquillo de francés. Muy básico. Muy poquito. Yo fui a clases de francés como dos años. Cuando tenía alrededor de 15 años. Iba a la alianza francesa aquí. En lo más verde. Es que ya no existe. Pero sí. O sea fui durante un tiempo. Pero como todo ¿no? Si no lo practicas. Pues lo pierdes. Entonces pues si ahorita me sentaras a hablar con alguien. La verdad es que fue como muy tronquilla. Pero me defiendo. O sea como que sé dos, tres cosillas. Pero personalmente no creo que necesites saber francés. Para poder ir y pasarla súper bien. La verdad es que los franceses tienen esta fama. De ser personas como súper hostiles. O súper groseras o así. Y honestamente. Como en todas partes del mundo. Obviamente hay gente súper hostil. Súper grosera. Pero también hay gente súper amable. Que tiene muchas ganas de platicar. De intercambiar y así. Entonces pues todo es cosa. Siento que con la energía con la que tú llegues. Y también como que pues tú tengas esta disposición. De realmente comunicarte. Lo que no les gusta a los franceses. Es que la gente asuma. Que porque están yendo de vacaciones a su país. Ellos se tienen que adaptar a la gente. Y les tienen que hablar en español. O en inglés y así. Entonces a ellos no les gusta que tú entres. No sé a una cafetería. A un lugar. Y tu primer palabra sea hello. ¿Saben? Porque para ellos el hello literalmente es como una mentada de madre. Porque ellos dicen. Güey. Vienes a mi país. Tú sabes que aquí no hablamos inglés. Hablamos francés. Pues nada te cuesta decir un bonjour. ¿Sabes? O sea. Y siento que sí. O sea. Siento que si vas a viajar a un país extranjero. Es cuestión de básico respeto. Aprenderte. Aunque sea el hola. En ese idioma. O sea. Como que. Es una forma de decir. Respeto como. Pues sí. Tu cultura. De alguna forma. Entiendo el sentimiento de ellos. De que no les gusta que la gente llegue. Y sea como de hello. ¿No? Porque pues es como. Güey. No. No. ¿Sabes? O sea. Bonjour. Entonces. Dejando eso claro. Yo lo que les recomiendo. Es que no se preocupen tanto por hablar el idioma. Lo que sí les voy a decir. Es que se aprendan cinco palabritas. Que yo siento que son básicas. Bonjour. Que es buenos días. Así que cuando entren a un lugar. No importa donde sea. Bonjour. Bonjour. Si es más tarde. Bonsoir. Si ya es tarde noche. Bonsoir. Lo mismo. A donde sea que entren. Como sea. Esas son las dos palabritas. Para decir. Gracias. Merci. Sil buple. Para decir. Por favor. Y pardon. O excusez-moi. Por si chocas con alguien en la calle. O disculpa de cualquier cosa. O lo que sea. Pardon. O excusez-moi. Y perfecto. Y les digo. Yo siento que con estas cinco palabritas. No vas a tener un solo problema. Para poderte comunicar. Y poder empezar a establecer. Como una comunicación amigable. Desde el principio. O sea. Que sepan que pues. Estás echándole ganitas a la vida. Para poder mantener una comunicación chida. Y pues les digo. O sea. Si tú abres con un bonjour. Ya de una. Va a ser muy diferente el trato. Porque ellos ya van a decir. Bueno. Obviamente por su tono. Entiendo que esta persona no es de aquí. Pero está haciendo el esfuerzo. De hablar francés. Sea como sea. Y ya desde ahí. Como que ellos dicen. Ok. Probablemente no hable bien el idioma. Y te tienen como más paciencia y así. Pero bueno. Como obviamente sé que no todos hablamos francés y así. Yo ahí lo que les recomiendo es justo. Llegar a un lugar. Y primero que nada decir. Bonjour. O bonsoir. Según como toque. Y después decir. Excusez-moi. Y la siguiente frase. Vous parlez anglais. Si es que quieres que te hablen en inglés. O vous parlez español. Si es que quieres que te hablen en español. Y si la persona habla inglés. De una te va a decir. Yes I do. O si habla español. Te va a decir. Sí, sí hablo. Y ya te sueltas a hablarle en el idioma que hayas elegido. Y le preguntas todas tus dudas o así. Y si esa persona te contesta que no. Solamente dices. Pardon. Y cambias de persona. Y haces exactamente el mismo proceso. De bonjour. Excusez-moi. Vous parlez. Whatever. Y así hasta que encuentres a una persona que te pueda ayudar. La verdad es que les digo. No es difícil. Porque el francés no es mala onda. Obviamente hay gente mala onda. Y gente buena onda. Pero la mayoría son bastante lindos. Son bastante abiertos. Sobre todo cuando te ven haciendo como este esfuerzo. De quererte comunicar. Entonces si a lo mejor el mesero no habla. Pero hay alguien por ahí chismosillo. Alguien te va a querer ayudar. Y te va a decir. Ah, sí, a ver. Yo sí hablo. No sé qué. Entonces tengan como esta apertura. Traten de ser educados. O sea, piensen. Y traten a las personas como a ustedes. Les gustaría que los turistas los trataran en su tierra. O sea, siento que eso es como muy básico. O sea, ponerte como en el lugar de la otra persona. Les digo yo. La mayoría de los lugares donde podía hablar francés y bien. Lo hacía. Pero si no. Si aplicaba la de. Ah, excuse moi. Vous parlez l'español. O vous parlez l'anglais. Y súper bien. O sea, la gente luego. Luego. Pues te quiere ayudar. O sea, obviamente. No son malas personas. Solamente que pues depende mucho también la energía con la que tú llegues. Entonces. Desde el principio lleguen. Y sean muy respetuosos. Y les digo. Un bonjour. O un bonsoir. Les juro que les puede abrir muchísimas puertas. Y bueno, al final si todo fracasa. Si no encuentran nadie que hable ni inglés ni español. Pues bueno. Utilicen la tecnología a su favor. Sáquenle una fotito. Y háganle en el Google Traductor. O sea, también ya en el iPhone. Si tú le tomas una foto. Luego, luego ahí hay una aplicación de traductor que te traduce cualquier texto. Entonces. Utilicen en esa parte la tecnología a su favor. Y pues traduzcan. Y enséñenle la pantalla a la persona que les está atendiendo. O lo que sea. Para que puedan tener comunicación. Porque pues sí. Con toda la tecnología. La verdad es que ya la comunicación. El idioma. No es realmente una barrera. Siguiente tema. ¿Cómo mantenerte segura o seguro si estás viajando sola o sole o solo? Bueno, primero que nada. Como les decía al principio. Estar súper atenta de tu entorno. No estar todo el tiempo en el teléfono. Si necesitas pararte para mandar un mensaje. O checar algo que te va a llevar un tiempito en el teléfono. Párate en algún lugar. Pero dentro del lugar. O sea, dentro de una tienda. Dentro de un supermercado. Un hotel. Lo que sea. Que puedas estar como con calma. Sin que alguien pueda pasar corriendo. Y se lleve tu teléfono. O cualquier situación. ¿Saben? Porque estas cosas pasan en todos lados. O sea, créanmelo. Aquí en el primer mundo. En donde sea. Entonces, lo que les decía. Tengan las mismas precauciones que tendrían. Si estuvieran aquí. O sea, no piensen que porque están en otro lugar. De pronto las cosas van a ser súper mágicas. Y no va a haber gente ratera o así. Ahí en todos lados. Entonces, siempre hay que estar súper a las vivas. Traer sus cosas siempre a la mano. A la vista. Si traen mochilas. No las traigan full atrás. Sobre todo en el transporte público. Siempre traten de traerlas a ladito. O abrazadas. Siempre a la mano. A la vista. Porque neta les juro que la gente que roba los pickpocketers. Que meten la mano adentro de tus maletas. Y eso. No te das ni cuenta. O sea, la gente luego ya llega. Y es de que, güey. Me valsearon todo. O sea, yo he oído gente. Que le sacan hasta laptops. iPads. Que pesan. Y no se dan cuenta. Hasta que llegan a su destino. Entonces, de verdad, de verdad. Pongan muchísima atención a sus cosas. No se descuiden. Estén súper alerta. Y si en un punto, por ejemplo. En mi caso. Cuando ya se me hacía anoche. Yo literal le mandaba mi ubicación en tiempo real. A mis amigas a través de WhatsApp. Porque pues también súper bueno. La parte de tener internet ilimitado. También ayuda bastante con eso. Entonces, les digo. Yo les mandaba mi ubicación. Y les decía. Que, güey. No dejes de escribirme o hablarme. Hasta que veas que ya llegué a mi hotel. También compartan la ubicación de su hotel. Y de los lugares a donde van a ir. O donde van a estar. Con gente que tengan comunicación en casa. O sea, yo aquí en CDMIC. Le estuve mandando como los lugares a donde iba. Y mis ubicaciones. Les digo a mis amigas. A mis papás. Y así. Pues para que todos sepan. Pues por dónde vas a andar y demás. Mantener justo comunicación constante con las personas. Para que pues cualquier cosa que ellos digan. Bueno, oye, ya pasaron tanta cantidad de horas. Y no se comunica. ¿Qué onda? Entonces, pues sí. O sea, como que. Lo que les digo. Tener las mismas precauciones que tienen en casa. Mientras están de viaje. Otra cosa súper importante. No le mencionen a nadie que están viajando solas. A veces sales a comer a algún espacio. Y conoces a alguien. Y dices. Ay, pues me dio confianza. Y me preguntó si estoy sola o así. No mencionen jamás que están solas. O sea, por más que alguien te dé confianza. Por más que digas. Ay, me dio buena vibra así. No. Siempre digan como. No, no vengo sola. Vengo con mi novio. Pero se quedó enfermo en el hotel. O fue a comprar una cosa. O ahorita llega. O con quien sea. ¿Saben? O sea, pero no estoy sola. Vengo con unas amigas. El punto es que jamás mencionen que están solas. Porque eso también las pone en una situación vulnerable. Entonces. Nunca mencionen que están solas. La verdad es que. La gente no lo necesita saber. Y ustedes no necesitan. Ni le deben explicaciones a nadie. Ni ser amables con nadie. Entonces, por favor. Cuiden de ustedes antes. No se preocupen. Porque la gente piense. Ay, qué mamona. O no sé qué. Simplemente digan. No, no estoy sola. Vengo con un amigo. Vengo con mi novio. O con mi novia. Lo que sea. Sí. No se pongan en peligro. Lejos de casa. Y por ejemplo. Cuando utilicen el metro. Traten de que cuando se suban al metro. No se suban y se queden cerca de las puertas. Siento que ahí es donde suceden la mayor cantidad de robos. Porque mucha gente se sube. Se queda cerca de la puerta. Se distrae con el teléfono. Y lo que sea. Y de pronto. Alguien sale corriendo del vagón. Y les arrebata la bolsa. El teléfono. Lo que sea. Cierran la puerta. Y entonces tú te quedas adentro. Sin tus cosas. Y la persona ya se echó a correr en el andén con tus cosas. Entonces cuando se suban al metro. Siempre súbanse. Y traten de buscar dónde sentarse. O súbanse. Y váyanse como un poquillo más al fondo. Lejos de las puertas. Y siempre pues les digo. O sea. Súper atentas a su entorno. A la gente que está alrededor. Atentas a sus cosas y así. Siempre va a ser mucho mejor prevenir que lamentar. Y pues obviamente los accidentes suceden. Pero pues hay que tratar de estar lo más atentas. Si van solas. Pues traten de no salir de noche. Por ejemplo. En los walking tours que les decía. Vi algo que se me hizo chido. Había como por ejemplo tours que organizaban. O para ir a dar la vuelta como a bares. En la noche y así en grupo. Si ustedes están viajando solas. Siento que eso es algo que les podría convenir. Si a ustedes les late la onda de la fiesta. Yo la verdad es que no lo apliqué. Pero se me hace una buena opción. Si a ustedes sí les late ir como de fiesta un día. Y van viajando solitas. Siento que es arriesgado irte tú sola al bar y así. Pero con un grupo y demás. Siento que podría ser una opción más segura. Entonces también ahí se los dejo como consejillo. Por si esa es su onda. También podría ser una opción para fiestear. De una manera un poquito más segura. Y bueno ya por último me preguntaron mucho. Como por alguna listilla de cosas. Que sean básicas de llevar para el viaje. Y número uno. Algo que siento que muchas personas no mencionan. Pero que yo considero que es básico. Súper mega importante. Es que compres un seguro de viajero. Sé que esta es una recomendación muy aburrida. Muy de adulta. Muy de tía. Pero créanmelo que verdad. Un seguro de viajero son de esas cosas. Que desearías tener en el momento que los necesitas. Porque se puede volver una pesadilla. Tener un accidente o cualquier situación de salud. Fuera de tu país. Y de verdad los costos se pueden ir al cielo. Yo he escuchado gente. He conocido casos de gente. Que se ha regresado en viajes internacionales. Con el pie fracturado. Porque se han caído en su destino. Y no han podido pagar la parte de una férula. O una hospitalización en el otro lugar. Porque es carísimo. Y prefieren venirse en el vuelo con el dolor y demás. Justo porque no pagaron un seguro de viaje. Porque si hubieras pagado un seguro de viaje. Pues tú hubieras podido atender allá sin ningún problema. Entonces sí. O sea, siento que son de esas cosas que desearías no tenerlas que usar. Pero que si las necesitas. Te vas a arrepentir muchísimo. De no haber invertido en uno. Yo pagué un seguro de viaje con una empresa que se llama. Creo que Assist Card o algo así. Igual les voy a dejar el link aquí abajito. Igual nada está patrocinado. Ya lo saben. Pero de los que yo estuve viendo. Me pareció la mejor opción. Yo compré uno que cubría hasta 60 mil dólares de daños. O bueno, de hospitalización y así. Y me costó 989 pesos. Yo sé que no es barato. Uno puede decir, wey, mil pesos me los podría gastar en mil otras cosas. Y pues sí, uno espera no usarlo. Pero les juro que de haberlo necesitado. Creo que esos mil pesos hubieran sido un regalo. A comparación de lo que hubiera tenido que pagar si algo me hubiera pasado así. Please, por favor, inviertan un seguro de viaje. Súper conviene. Y pues les digo. O sea, sé que de pronto es un gasto que no quieres hacer. Pero puede convertirse en una de las mejores inversiones de tu vida. Entonces sí, creo que importante considerar la parte de un seguro de viaje. Segundo, cargadores y también convertidores para que puedas conectarlo en el país al que vayas. Dependiendo del país al que vayas, pues a lo mejor la clavijita o así es diferente. Entonces es súper importante que compres como algún convertidor. Si tienes alguna amiga, amigo, amigue que ya ha ido a Europa o así. Seguramente tendrá por ahí alguno que te pueda prestar si no quieres comprar. Pero si no, también en Amazon lo consigues. Los puedes comprar también ya directamente en tu destino. Pero vas a perder tiempo en estarlos buscando y así. Entonces yo te recomiendo ya llevarlo comprado desde aquí. Y pues para que te ahorres cualquier problemilla. Y pues puedas cargar tus cosas sin ningún problema. Pero sí, súper importante. Cargadores y convertidores en caso de que lo necesite. Otra cosa importante, una pila portátil. Porque si vas a estar todo el tiempo en la calle y vas a estar utilizando teléfono para ubicaciones y así. La pila va a estar sufriendo. Entonces es súper importante que cargues con una pilita portátil que esté ligerita. Que la puedas traer en tu bolsa y la puedas llegar a cargar a tu hotel en la noche. Y al día siguiente poderla seguir utilizando y así. De verdad te va a servir muchísimo. Porque en París o en muchos lugares luego si les dices como. Ay, ¿puedo contestar mi teléfono? No te van a ver con la mejor cara. Y en algunos lugares te van a decir que no. Entonces trata de llevar tu pilita para cualquier cosa. Botella de agua. En casi todos los lugares vas a poder rellenar tu botella de agua sin problema y así. Les digo, yo ahí en el hotel tenía como una estacioncilla para llenar botellas y así. Entonces es súper bueno que llevara mi botella de agua. Y aparte te ahorras dinero de estar comprando botellitas. Y pues también el planeta ya no está para que le andemos echando botellas de plástico al por mayor. Entonces si te puedes llevar tu botella de agua, súper bien. Nada más acuérdense que para subirse al avión no la pueden traer llena de agua. Porque eso siempre me pasa. Y siempre termino teniendo que tomarme como litro y medio de agua de un jalón. En la fila de seguridad. Porque siempre se me olvida terminarme mi agua o tirarla. Y es como, Dios mío. Pues bueno, Buris. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido este video. Espero que estos consejitos les ayuden. Les hayan animado para planear su próximo viaje. Les digo, para mí este viaje sola fue increíble. Y pienso repetirlo. O sea, este año en mi cumpleaños me voy a volver a ir de viaje sola. A algún lugar que ya les platicaré pronto. Pero sí, la verdad es que fue una gran experiencia. Siendo que es muy chido. Haces lo que tú quieras. Se lo atenderá nada más tú. Comes lo que tú quieras. La verdad es que tú quieras. Genial, me encanta. Siento que las personas Virgo van a entender perfecto este feeling. Pero sí, o sea, la verdad es que fue una gran experiencia. Les digo, si ustedes no quieren viajar solo o si quieren viajar con alguien más. Muchos de estos tips que les di seguro que les van a servir. Entonces, pues sí. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó el video, recuerden que me ayudan muchísimo regalándome un like. Si son nuevos en el canal, se pueden suscribir aquí abajito. Y activen también la campanita de las notificaciones. Porque sí, YouTube les avisa siempre que hay un video nuevo. También vayan a seguirme a Instagram y a TikTok. Los links van a estar aquí abajito en la descripción. Y les digo que en Instagram tengo guardado en historias destacadas todo lo del viaje de París. Entonces pueden ir a checar como los diferentes lugares y así por si quieren ver más como la comidita y demás que comí en esos días. Y así, allá tengo todo guardadillo en destacadas. Y también les voy a dejar el link a mi página web donde pueden revisar toda la información de mis planes personalizados. También toda la merch cool que tengo en mi tienda en línea. Mis guías de entrenamiento, nutrición, recitarios digitales, etc. Y pues bueno, todo va a estar aquí abajito en la descripción. Al igual que el link de dossier para que vayan y chequen sus fragancias que están deliciosas. Y pues bueno, yo los veo muy pronto en un próximo video. Les mando un abrazo enorme. Los quiero. Les mando un abrazo enorme.